Sí, sí, yo, junto a Norte, la soledad, yo, va Van a rapear delante de la bandera de España La soledad a todos nos acompaña Van y dañan y arañan como Spiderman Van y mande dan, pero Peter Pan no vuela, men Voy a quemar todo el rap que exista El boss se va a salir de la pista Díselo, hermano, díselo, chico Deja que tu rap de mierda ya te lo recicle Estamos en la cancha y te meto tres driples Vamos así, sí, soy del Badurake Estamos en la cancha y te meto un par de mates Si quieres te lo digo que vengo con el boss Representando el rap, la soledad y el fijo Pues nosotros solemos practicar freestyle en plazas, en paseos, donde sea, donde ve A mí se me va el pan y te digo que te cago como si fueses el atún Y tú vas a acabar más negro como si fueses un betún Entro siempre nuevo en la zona Pa' demostrar que todo lo que tengo de negro lo tengo de buena persona Pero bueno, lo hago siempre con toda la gente Si como una pelota soy el rompear o yo con un micro Es segundo menos D Y nada, pues hacemos freestyle por tema Hacemos batallas entre nosotros Hacemos freestyle libre El freestyle siempre se suele practicar en la calle Donde, bueno, casi toda la gente, yo diría el 90% donde ha empezado Y donde más aprendes Porque vas encontrando diferente gente con diferentes estilos Por obra de caridad, desprimiendo al Isaac De camino a la soledad, trayendo rap Estilo constante, yo nunca vengo de importante El Babi pasa aquí improvisando por enfrente del polígono de Levante Y dímelo, ¿quién lo diría? Aquí nos acorta el camino siempre la policía Pero bueno, esta mierda, peta, saben que no gano a la primera Vamos por la carretera y tu estilo ni siquiera me puede llegar a mí Ni siquiera de carreta Me salen estructuras solas, este estilo te mola El mundo, Babi, sabes que te puede dar vueltas como una rocola Pero bueno, improvisando yo no salgo en interview El Babi improvisando en un test rap siempre lo hace con su frío A día de hoy, soy un bimboi, yo sé quién soy Soy el negrata que viene de San Golo Improvisando al frente de Borja Boy Traigo rap siempre bien potente de mi gente, de mi mente Aún así, yo nunca soy creyente Pero bueno, saben que todos somos los amos Vamos donde vamos, saben que nuestro rap aportamos Y bueno, improvisando es el reflejo La temática suele ser la que nos salga O sea, la temática es, si por ejemplo nos acaban de improvisar Introvisamos, decimos un tema, decimos farola, por ejemplo Pues farola mismo Es según, improvisamos sobre objetos, sobre temas A veces hablamos de la crisis, hablamos de lo que nos venga, ¿sabes? Yo, 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 que van a contar de más en el rap 1, 2, 3, 4, 5, 6, después tenista, back Soy back, back, de mis iniciales, van instrumentales Yo no soy un MC, recito ideales Me representa la gente que viene de trabajar y se para a mirarnos Y luego dirán, me cago en todo, el sueldo no me llega Así que el clítoris, mejor de infinis, como el sífilis Así que pilla al esmen, que tú podrás superarte a ti mismo Siempre que lo pienses también Yo, yo, ¿quieres ganarme? La jefe se engaña, tiene menos flow que el bass Besando la bandera de España Lo que sé, no te avisa, yeah Por el cantarillado te noto desesperado Porque el mundo no te aperrea Cómalo, colega, tío, estoy improvisando El estilo voy a la hermana, a ti te voy detectando Espérate, colega, en la capa la pone Sonic No puedes competir cuando yo me iré al hipnótico Es que claro, no voy a fustigar todo Tu boca en mi codo Espérate, chaval, que eres en el lodo Como si fueras fuego Yo soy un estratego, te pego Te manejo como si fueras un muñeco lego Espérate, que te manejo como quiero A ti te desespero La ropa del ropero A veces la organizamos nosotros Pues ensavueltos Podemos organizar, yo que sé Que haya con premio O sea, cada gallo que quiera participar Pues yo que sé Meter dos euros Y el que gana al final, pues se lo lleva Mientras se pueda rapear El sitio no importa Te clava como mente acciones Improvisando Sabes que no somos un muñeco Espérate, te paso el turno Te metes conmigo, te meto un aus Que te mando, vas a turno Tómalo Mira como fluyo Capullo, infullo Si abro la boca, primo, te destruyo Yo te rimo, te deprimo Cuando animo con mi primo Todo lo que digo es estilo, ey Soy el ase, por eso asesino Y pillo con frases Vengo con el babi, míralo Tío, es el mejor de Mallorca en Los Gallos La gente suele quedarse mirando Y se queda impresionada Y dice, bueno, ¿esto qué es? Como la gente que no lo conoce Parece raro, pero a la vez es divertido O sea, es improvisar y a la vez Caminar con el equipo, el micro Y que la gente te apoye y te arrope A la vez que vas improvisando Pues la verdad es que es lindo La idea era recoger a la gente O sea, que se animara a venir con nosotros Hasta la zona donde podíamos llegar Que era el concierto Y poco a poco, pues improvisando Y hablando del ambiente de la gente Y de lo que veíamos Pues que se vinieran agrupando con nosotros Y que más o menos lo conseguimos A cualquiera en sí que venga lo construyo La gente nos quiere escuchar Quieren decir ese negro cómo canta Lo podemos disfrutar Para el altavoz se lo está llevando Un poco para la derecha Se lo paso a mi compito Yo ya he lanzado todas mis flechas Yeah, yeah, yeah Puedo hacerlo papo Ya la gente se bloquea La gente para arriba Para la mano, para arriba Puedo hacerlo, creo Para mí eso no es mi dignidad Espérate, chaval ¿Qué quieres mirar? Como fluyo Yo te gano Porque eso ya lo intuyo Espérate Y me hace cámara con el mundo Hemos visto a tres chavales Eso es la muerte Lo hago todo en un corre En la soledad Traemos estilo infantado Aquí alcohol y porros Yeah, yeah, yeah Con un dolor de improvisado Aquí en la soledad